¡Vecina! 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 ¿Y cuánto le salió todo eso? Ay, no sé, vecina. Creo que... Ay, aquí está la factura, miren. ¡Vecina! ¡Vecina! Usted gastó todo esto nada más en frutas y vegetales. Pues, vecina, me encanta comer saludable y lo saludable sale caro. Ay, vecina, pero usted sí es bruta, vecina. Yo no puedo caer... Usted no puede usar un poquitito más el cerebro, vecina. ¿Pero qué le pasa? Hay lugares, vecina, donde usted puede ir y las cosas son mucho más baratas. ¿Ah, sí, vecina? A ver, cuénteme, pues. Vecina, es un lugar no acostumbrado así como los súper finísimos que usted va, no. Pero es un lugar donde uno va y ahorra y tiene cosas más frescas y también son saludables, vecina. Es más, ¡vamos! Ay, pero vecina, ¿qué le pasa? Bienvenida a mi paraíso, vecina. Vecina, pero no hay aire acondicionado. Ay, vecina, no hay aire acondicionado, pero sí hay aire natural, vecina, y no se suda mucho. Ay, ¿usted está segura, vecina? Mmm... Ay, vecina, pero qué moscas. Ay, vecina, es hora que se dé su baño de pueblo. Pero si ya yo me bañé, vecina, no entiendo. Pero este es un buen baño. Mejor todavía, vecina. No toque. ¿Y a usted qué le pasa? ¿Usted cree que usted puede venir atamanociendo la fruta así por así? Vecina, en el súper yo toco todas las frutas. Pero aquí no, vecina. Es que aquí hay una técnica diferente, vecina. ¿Ah, sí? Aquí uno la ve, la siente, la huele, y así uno se da de cuenta si la fruta está, y esta está exquisita. Vecina, de verdad, solamente con verla se da cuenta. Ay, no, mentira, vecina. Lo que pasa es que una amiga mía las vende y me dijo que están bien ricas. Ay, vecina, ¿y el código de frutas? No entiendo. ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo, vecina. Y ahora no lo puedo tocar, así que no puedo ver si está por ahí abajo. ¿Código de barra para qué, vecina? Ay, pues vecina para saber el precio. Ay, no, vecina, es que aquí el precio depende del día al azar mediante un sistema aleatorio. ¿Código aleatorio? ¿Cómo así, vecina? No entiendo. Ay, vecina, o sea que usted tiene que preguntar ¿a cuánto está la libra de eso? ¿A mí o no? Preguntó la palabra de eso. Ay, señor, señor. ¿En cuánto está esto? A 9.50 la libra. ¿Ella está conmigo? A 4.50. Vecina, sistema aleatorio. Oh, vecina. Ay, vecina, pero eso tiene como un insecto. Ay, tranquila, vecina, que eso no te lo van a cobrar. Ay, habrá piña por aquí. Ay, vecina, aquí hay de todo. Sí. Ay, es que... Ay, señor, ya lo vi, ya lo vi. Señor, me da por favor una piña, pero de esas de trocitos, en las que vienen en cuadraditas, así chiquititas, por favor. Gracias. ¿Qué es esto, vecina? Vecina, eso es piña, solo que en el súper a usted se le dan picada. Es como decir, a ver, nuggets, bueno, esto es la gallina, vecina. Pero, ¿y los trocitos están adentro? Ay, vecina, vecina, ¿dónde está el gerente? ¡Gerente! Llámame al gerente, vecina, ¿dónde está el gerente? Ay, vecina, mejor siga caminando, siga caminando, vecina, vamos, vamos. Ay, vecina, mire las bananas, me encantan. Yo creo que voy a comprar como tres libros. Oiga, 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 si va a tocar, la tiene que comprar. Se lo dije, vecina. ¿Cómo así, vecina? No entiendo, ¿qué hago? Se lo dije, vecina, que aquí no se puede estar tocando la fruta. No se debe estar manoseando. Pero si usted la toca, vecina, no entiendo. Vecina, pero es que conmigo es diferente, yo soy cliente VIP. ¿Y cómo así, vecina? ¿Dónde consiguió su tarjeta VIP para ir a buscarla? ¿No? ¿Se puede ser cliente VIP, vecina? Usted sí es bruta, vecina. Usted sí es bruta. Usted no entiende que aquí la gente se da cuenta quién es quién a través del sistema aleatorio. Ah, ya entendí el sistema aleatorio. Ay, ok, vecina, de cobre aleatorio, ¿no? Ay, señor, ¿me trae la maquinita para pagar, por favor? No le hagas caso, no le hagas caso, vecino. Te es siempre tan bromista, ¿verdad? No entiendo, vecina, yo tengo plata aquí. Gracias, vecina. Gracias, vecina. Pero llevé más cosas, vecina, porque aquí todo está barato. Ay, vecina, pero mire, yo creo que el aguacate está listo, vecino. Yo quiero como seas. Sí, vecina, ¿te ves? Sí, vecina. Claro que sí, vecina. Y nada más usted en la casa. Vecina, es que no sabe que el aguacate es buenísimo para la piel y para el cabello y puede hacerse tratamientos de todo, vecino. Usted lo necesita. Está bien, vecina. Sí, vecina. Vecina, esto también, vecina. Ay, vecina, yo me imagino que usted no sabe lo que es un zucchini, ¿verdad? No, vecina. Bueno, no es un pepino, vecina, no es un pepino. Pero es familia, es familia, vecina. Debería consumirlo porque también es muy bueno para la piel. Se está familiarizando, vecina. Ay, vecina. Ya, pero mire, vecina, este me encanta, vecina. Yo nunca lo había visto completo, de verdad, que tenía como años que no lo veía así. Y se ve muy bien, vecina. Para mí que puede hacer un batido muy delicioso con esto. Ay, vecina, yo lo voy a invitar para que se tome un batido conmigo, pero lo voy a dar un poquito porque este melón es todo mío. Y hay plantas también, vecino. Sí, vecina, hasta plantas puede encontrar. Y más adelante, hasta ropa. Ay, vecina. Ay, vecina. De verdad que hace mucho calor y estoy sudando, vecina. Deberían ponerlo acondicionado. Ay, vecina, pero si usted no se dio cuenta que fuimos a un mercado vecinal, vecina, vecinal. La idea es que usted tenga productos más frescos y mucho más baratos. Ay, no sé, vecina. No sé, pero en ese lugar hace calor. No hay aire acondicionado. Hay bichos, estoy sudando. Hay humedad, vecina. Necesitan poner aire acondicionado, de verdad. Y hay muchos bichos. A este lugar yo no vuelvo más. Esta que está aquí no va más. Bueno, vecina, recuerde que yo pagué lo suyo, así que págueme. Y no en tarjeta de crédito, vecina. Págueme con dinero en efectivo. Está bien, vecina. A ver cuánto fue. A ver. Vecina, el total, no solamente de una bolsita. Ese es el total. Ese es el gran total, vecina. ¡Guau, vecina! Guau, vecina. Ay, dónde estará esa vecina que hace rato que el toco y toco y no abre. ¿Quién está? Ve, la vecina, la que no compraba en el mercado Ve, yo voy a decírselo Ve, vecina No era la que no compraba en el mercado y todas esas cosas Pues vecina, mire, compré tantas cosas vecina que ahora me sobro para hacerme las uñas de tonto Ay, se lo dije, vecina, se lo dije que le iba a gustar y iba a ahorrar bastante Porque aquí todo es económico, vecina Ay, sí, vecina, y adivinen que ya estoy en el sistema La pusieron en el sistema, vecina, lo logró muy bien Ahora estoy ya con usted en el sistema aleatorio Me voy a seguir, vecina, porque necesito una papaya Ay, y esto es lo que pasa Cuando uno tiene una vecina así Que le gusta gastar y despilfarrar la plata Tenemos que ayudarla Y más si es nuestra vecina Tía Lau Si te gustó este video no dudes en suscribirte en la página de Parecen Noticias Extra Activa la campanita y déjanos tu comentario Además puedes seguirnos en nuestras redes sociales Y si gustas también nos puedes escribir en el Instagram Arroba It's Annie Duque Arroba Katy Trejos TV Arroba Katy Trejos TV